Te reta a Mica. No, pobre. ¿Cómo está la cosa con Nicole? No, tranquilo, yo estoy tranquilo. Tranquilo, porque les quería mandar un bozón legal. Se lo preguntamos siempre a Mica. Y vos que fuiste el ex, me gustaría escucharte a vos. No, no, pero ya está. Hoy vengo a verla a Mica, venimos a hablar de nosotros. El tema ha pasado. Pero te jode un poquito. Te jode un poquito la situación. No, no, yo no. Porque te vi enojado un par de veces en las notas. ¿Sí? No sé, sí, cuando ella decía cosas de vos como padre. Y se metía con Mica. Sí, pero bueno, ya está. Es un tema pasado. Para mí es pasado, ya está. Ok, ok, me alegro. Me alegro, me encanta esta pareja. A mí me gusta mucho. Apostamos por la pareja. Sí, sí. La pusiste alegre, porque el año pasado venía amargada. Este año viene su...